Y esta perro Gandía. Saludos mi gente de Carretería Ando Sin Rumbo. Hoy estamos a 17 de marzo, el día de la inauguración del Teleférico de Santiago. Donde está el presidente justamente aquí y vamos a ver todo lo que sucederá en este día. Parecía demasiado grande. No obstante, y sin importar todas las adversidades que se han presentado sobre la marcha, cumpliendo. Mi viejo lo quiero, lo amo. Llamen para que no dejen entrar, ¿se es dueño de la obra? Se quillo. Tienen que llamar. ¿Se es dueño de esa vaina? ¿Ese Manuel Estrella? ¿Ese Manuel Estrella? Sí. ¿Se quillo? Sí. ¡Guau, guau, guau! Ahí parece. Para la campana paradójica. La parada paradójica porque es un lugar muy difícil de esperar. Si cambia el lugar de paro, tiene que pasar. Sí. Tiene que pasar. ¡Muchas de las vias! ¡Vamos! Bueno, señores, ahí es donde el Presidente de la República se va a montar. Ya están preparando para que él sea el primero a montarse en este teleférico de Santiago. Bueno, ellos se meten allá y desde que llega ahí, ya va frenando. Desde que va llegando, ya hay freno. No, 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 no. Ya nos hemos permitido ilumbrar esta canción de que va a tener el vehículo de Santiago de Santiago de Santiago de Santiago de Santiago de Santiago. Sí. Aquí está pero Gandía. Hasta ahí nada más que llega. Oiga, yo me voy a montar por ustedes. Yo me monto por ustedes. Estamos saliendo. Vamos a trabajar ahora ya. Empezamos a trabajar. ¿Qué tú dices? Vamos a trabajar. Bueno, señores, así se están acercando todas las personas para ver si podemos entrar al teleférico. A ver si se puede. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo nada más. Oye, ¿Dónde que vamos la fila? Vamos a tener por aquí entonces. Vamos a tener por aquí entonces. Déjame información, creo que quiero. Gracias entonces. Bueno. Yo creo que se va a apuntar ahora. Bueno. No lo sé, ¿No? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Y no lo sé. la cara de trabajar el proyecto nos permite hacer todo bueno así luce ya terminado como siempre le dije en los programas anteriores entonces le iban a dar día y noche y así mismo fue y terminó todo funcionando y la inauguración hay agua, hay agua agua fría, agua fría hay agua, hay agua agua fría, 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 agua fría Carreteriano sin rumbo, ya lo vi, ya lo vi, yo te sigo. Carreteriano, vamos aquí, carreteriano de aquí, disfrutando de la inauguración de nuestro teleférico aquí en Santiago, algo histórico para nuestra ciudad, que está por convertirse en una metrópoli del país. Aquí lo tenemos, el carreteriano con este muchacho que está vinagre. Carreteriano, vamos aquí, carreteriano de aquí, disfrutando de la ciudad, que está vinagre. Aquí en el teleférico, él está haciendo su entrada ya casi casi, que está entrando. Bueno, en esta área ya lo metá. ¡Vamos! 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 Ya quedó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!